hay en venezuela y mencione por lo menos tres los antes mencionados dijeron cuántos hay en su totalidad y mencionaron tres canaima y guatopo etcétera etcétera usted también puede contestar acertadamente por el 04 12 7 95 33 57 muy buenas noticias también a nivel de salud porque la banda sonaba con fuerza la fiesta empezaba jordano de marzo vuelve no en marzo ahorita en mayo el 27 este viernes un concierto a toda vida en el aula magna de la ucb con buena salud con toda su musicografía y con todos sus seguidores informó guarachando anda edgar garcía un amor puro como el que sentíamos los dos se había afectado por la sombra de la duda tal vez será mejor para los dos olvídame que yo también lo haré no te detengas por favor no te detengas y no permitas que te agore la tristeza recuerda siempre los momentos más felices no te dejes vencer por el dolor siga adelante por favor siga adelante verás que un día encontrarás tu felicidad verás que un día encontrarás tu felicidad son tantos recuerdos mariani pero carlos no éramos felices en un principio fuimos felices pero el destino se encargó en dividirnos ya no podemos estar más juntos y lo mejor será dejarnos para siempre tal vez será mejor para los dos olvídame que yo también lo haré no te detengas por favor no te detengas y no permitas que te acoge la tristeza recuerda siempre los momentos más felices recuerda siempre los momentos más felices y no te dejes vencer por el dolor siga adelante por favor siga adelante verás que un día encontrarás tu felicidad verás que un día encontrarás tu felicidad y nuestro invitado de lujo y nuestro invitado de lujo édcar garcía y su tren musical century y vaya un saludo para mi padre sony naveda lost ked m tal vez será mejor para los dos olvídame que yo también lo haré no te detengas por favor No te detengas, no permitas que te acorde las tristezas Recuerda siempre los momentos más felices Y no te dejes vencer por el dolor Siga adelante por favor, siga adelante Verás que un día encontrarás tu felicidad Verás que un día encontrarás tu felicidad Verás que un día encontrarás tu felicidad Lo mejor para los dos ¡Upa! ¡Uy! A mí morena si báinamela, en esa música desde tu bailo A mí morena si báinamela, en esa música desde tu bailo No vas a bailar, no vas a gozar, porque en su ritmo sabrosina lleguito No vas a bailar, no vas a gozar, porque en su ritmo sabrosina lleguito Solo quiero que tú lleves el compás Comiendo las cadenas, corri mi con soltura Solo quiero que tú lleves el compás Comiendo las cadenas, corri mi con soltura Pero tú verás que toda la gente, en esa música desde tu bailo No vas a bailar, no vas a bailar, no vas a gozar, porque en su ritmo sabrosina lleguito Porque en su ritmo sabrosina lleguito, porque en su ritmo sabrosina lleguito Solo quiero que tú lleves el compás Comiendo las cadenas, corri mi con soltura Solo quiero que tú lleves el compás Comiendo las cadenas, corri mi con soltura Pero tú verás que toda la gente, en esa música desde tu bailo El tumbadito, el tumbadito, porque en su ritmo sabrosina lleguito El tumbadito, el tumbadito, porque en su ritmo sabrosina lleguito No baila la negra, la teniente grito No bailan las cadenas, también los viejitos No bailan las cordas, también los gorditos No bailan las chamas, también los chamitos El tumbadito, el tumbadito, porque en su ritmo sabrosina lleguito El tumbadito, el tumbadito, porque en su ritmo sabrosina lleguito No bailan las cadenas, también los negritos No bailan las viejas, también los viejitos No bailan las cordas, también los gorditos No bailan las chamas, también los chamitos No bailan las cordas Baila María Victoria y Vicky Bózalo 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 ¡Síguenos, policías!